Portugal, 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 Portugal... ¿Qué? 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 ¡Es el vídeo número 100! ¿Y a mí qué me importa? España, eres tonto, acabas de invadir a un miembro de la OTAN. Pues voy a hacer el Imperio Español, que le den a la OTAN. España, ni se te ocurra. ¡Transformación! Imperio Español, te declaramos la guerra. ¿Imperio Español? Ups, perdón, me había dormido. Pues yo quiero revivir el Imperio Ruso. ¡Sí, venga, qué copión! ¡Canguros! Vamos a hacernos más fuertes, antes de que venga el Imperio Español. ¡Pingüinos! ¿Por qué no hacéis lo mismo? No, no, que luego se quejan de que la Antártida no es un país. Está bien. ¡Australia! ¡Dame territorio! Que te lo has creído, payaso. ¿Payasos tus canguros? ¡Ojo! Se viene peli... ¿Cómo te atreves a llamar payasos a mis canguros? ¡Que dejes de gritar! ¡No voy a dejar de gritar! ¿Ah, sí? ¡Pues yo tampoco! ¡Madre mía, esto ya parece el sálvame naranja, tú! ¡Que te calles ya! Una palabra más y te reviento. ¡Tu paella es una mier... ¡Nadie se mete con mi paella! ¡Ah! ¡Roz! ¡Madre mía! ¡Qué pesados con el A-R-O-Z-K-I-S-U! ¡Innovar un poco, hombre! A ver, España, dejamos de trolear. ¡Arriba España! ¡Abajo España! ¡Uy, va! ¡Lo que te has dicho! ¡Eso en mi pueblo es pelea! ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Eres gigachat? ¡Sí! Al menos ahora soy gigachat. Mira, España, yo cualquier día de estos te voy a meter tal puñetazo que te voy a reparar el cerebro ese de mierda que tienes. Y oficialmente eres un país. Ya puedes invadir a otros países. ¿Pero qué? ¡Era broma! ¡Devuelve el territorio ahora mismo! Estados Unidos, haz algo. Sí, venga, con el buen día que haces hoy aquí con el solecito. Venga, vente a relajarte conmigo, ONU. ¡Antártida! ¿Qué? ¡So! ¡Mierda, es verdad que yo no soy un país! ¡Si es que soy retrasado! ¡Ay, mi madre! ¡He liberado a la bestia! ¡De verdad, ONU! ¡Siempre liándola! ¡ONU Calvo! Latam, esto se va a poner feo. Mejor cerrar los ojos. ¡Antártida! ¡Ven a por mí si te atreves! ¡Oh no, Latam! ¡Os vengaré! Oye, ¿desde cuándo tengo pingüinos de vecinos? ¡Por fin mis pingüinos son libres! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Sabes lo que es el calentamiento global? Todo lo que invadiste se derritió, así que los países volvieron a la normalidad. ¡Estados Unidos, dame Texas ahora mismo! Oye, de verdad, qué pesado eres con Texas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que California, Arizona y Nuevo México no existen o qué? Muy bien, México, aprendes rápido. Bastante rápido, la verdad. Oye, México, ya que estamos me puedes dar Alaska, ¿no? No puede ser, otra vez me van a invadir. ¡No! Vaya, si sigo vivo. Si es que es normal, soy el mejor país del mundo. Oye, México, ¿y si te unes a mí y revivimos el imperio español? Oye, México, ¿te apetece una pizza? Vale, pero luego te invado. ¿Pero qué? ¿Esto está mejor que tus tacos? ¿Qué? ¡No! ¡Mis tacos son mejores! ¿Estás seguro? Vamos a comprobarlo. Oye, Suiza, prueba estas dos comidas y dinos cuál es mejor. Bueno, esta está bastante bien. ¿Y esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Está buenísima! ¡Quiero más! ¿Pero qué dices si su pizza es una mierda? ¡Uy, va, lo que ha dicho! ¿Qué acabas de decir sobre mi pizza? Repítelo si tiene huevos. Que tu pizza es una mierda, sabe a culo con diarrea. ¿Ah, sí? Pues tus tacos dan sida de caballo. Que no te escucho. Que no escucha, tontos. Cállate o te meto cuatro puñetazos en la oreja, subnormal. Ay, mi madre, la que he liado, tú. Cállate, que al final pillas tú también. ¿Pero quién te crees tú para amenazar a mi pana Suiza? Ya está, te vas a cagar. Tú lo has querido. Oye, chicos, si se os tranquilizáis un poquito... ¡No! Por favor, parad ya, que quiero dormir. ¡No hasta que acabe con este tontito! Por favor, quiero dormir, tengo sueño, callaros ya. Cállate tú, ¿no? ¡Que os calláis! El chocolate suizo es mejor y punto. ¿Alguien tiene algo en contra? No. Anda, qué bien. Bueno, os dejo, chicos. Adiós. ¡Quiero más copas! ¿Y a este qué le pasa? Pero madre mía, si no han pasado ni cinco segundos. Si es que de verdad, ¿pa qué hablo? Argentina, ya te he dicho mil veces que si invades un país, no te quedas con sus copas. Pero si no existen solo, yo tendré copas. Vaya, en eso tienes razón. Argentina, juguemos un partido de fútbol. En serio, o sea, no ha pasado ni un mes desde que hiciste exactamente lo mismo. ¡Maldito francés sin ideas! Oye, Argentina, mira. Si no me invades, te devuelvo las Malvinas. Nah, ya no las quiero. ¿Es en serio? Suiza, ayúdame, que yo soy el siguiente. Tranquilo, Italia. Voy a llamar a los demás admins. ¿Pero qué? Hombre, Argentina, ¿qué tal todo, mi pana? ¿Quieres una pizza? Bueno, ya has invadido a todos. ¿Ya puedes tranquilizarte? De hecho, ahora quiero conquistar el mundo. ¡Sálvese quien pueda! ¡Es el fin del mundo! ¡África calvo! Pero si tú también eres calvo. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Que no puedes hablar español o qué? A ver, sí que puedo. Pero el árabe mola más. ¿Alguien más quiere unirse a Arabia Saudí? ¡Yo! Si es que mira que es tonto. Anda, si estás hablando español. ¡Viva el vodka! ¡Viva! ¡Argentina, detente! ¿Qué? Que no invadas más. ¿Qué? Pero eres tonto. ¿Qué? ¡Me cago en tu pi... ¡Por fin! Ahora solo yo tengo. Y tendré copas. Ejem, ejem. Me parece que dejaste lo peor para el final. ¿Pero qué dices tú ahora, tontito? ¡Me cago en tu pi... ¡Pero qué te pasa, Perú! ¡He visto una cosa horrible! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Lo estoy mirando ahora mismo! ¡Ah! ¡Un monstruo me está invadiendo! Tranquilo, Perú. Voy a ayudarte. ¿Pero yo qué he hecho? ¡Ah! ¿Pero qué pasa si ya he acabado con el monstruo? ¡Ahora ha aparecido otro peor! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Ah! No, no, Perú. Ni se te ocurra. ¡Que sea Argentina, por favor! Mira, Perú. Yo no digo nada, pero se están sorteando hostias y tú tienes todas las papeletas. Así que tranquilízate ya. Territorio sin reclamar. Ya empezamos con lo de que no existo, de verdad. Si es que me cago en la pu... ¡Madre mía! Todos los días pasa lo mismo. ¿Brasil te gusta el queso? ¡No! ¡Pero os he dicho que no! ¡Ya basta, Perú! ¡Jeje! ¡No! ¡Pero Uruguay, ¿quieres hacer algo? ¡Hazlo tú, no! ¡Es que yo estoy muy liado! ¡Quieres saludar con la parte 14! ¡Anda, mira a la Antártida! ¡Madre mía, si es que ya no sabes ni geografía! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡A ver, cómo me llamo! ¡Perú! ¡Así te llamas tú! ¡Tócame un milímetro y te voy a meter esto por la garganta! ¡Mira, ahora tengo juguetes! ¡No, Perú, eso no son juguetes! ¡Uruguay, inválelo ya y vuelve toda la normalidad, hombre! ¡Sí! ¡Voy a hacer eso! ¡Madre mía, te ha costado, eh! Bueno, al menos todo ha vuelto a la normalidad. Oye, ¿dónde están mismo más nucleares? ¡Activar! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué demonios! ¡Anda, Bolivia se ha ido de vacaciones! ¡Pero qué está pasando! ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando si ningún país nos está atacando? ¡Si es que de verdad! ¡Estas cosas siempre me pasan a mí! ¡Oye, chicos, vamos a hacer la gran colo... ¡No! ¿En serio era necesario invadirle? ¡Oh, no, Perú! ¡Tranqui, América! Voy a usar mis bombas nucleares. ¡Oh, no, ahora qué hacemos! ¡Esto os pasa por ir descalzos! ¡Pero si no tenemos pies! ¡Ya! ¡Pero vosotros sí! ¡Si es que mira que es tonto! ¡Vamos a morir! ¡Calla! ¡No digas eso! ¡Ya verás que encontramos una solución! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Cómo rentas ser los olvidados, eh! ¡En plan! ¡Nadie te invade! Antes de acabar conmigo, dime quién eres, por favor. ¡Ah, claro! Has subido el nivel del mar. Oye, Colombia. ¿Cómo me acabas de llamar? Colombia, por... Pero, Colombia, ¿por qué has invadido a Venezuela? ¿Estás bobo? Creo que es obvio que si le llamamos Colombia nos va a invadir. ¡Exacto! Oye, Colombia, ¿cuántas copas tienes? Oye, no me copies la frase que te reviento, eh. ¿Cómo que me revientas? ¡Mira lo que tengo! Oye, Colombia, hazme unos macarrones, ¿no? Si es que mira que es tonto. ¿A que sí, Colombia? Mira, Colombia se enfada porque le llamamos Colombia. Ya veis, bro, parece un bebé llorón. Vamos a ver, pedazo de imbéciles. No quiero insultar a nadie, pero literalmente os va a invadir por decir eso. ¿Pero qué dice este si yo tengo más militares que Colombia? Yo les he avisado. Si es que menos mal que Uruguay se está echando la siesta. El Salvador, tienes que detener a Colombia. ¡Calla, que estoy jugando al Fornite! ¿Es en serio? ¡Sí! ¿Y sabes lo que también es en serio? ¿El qué? Que voy a conquistar todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Ya, Colombia, qué gracioso eres. ¿Pero qué? Si ni siquiera te llamaron Colombia. Ah, qué pena. El Salvador, deja de jugar. ¡Vamos! Solo me quedan tres y conseguiré la victoria magistral. ¿Y ahora qué hago yo si no tengo ni ejército? Deja de quejarte o te meto esto por el cu... No, 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 no te despiertes. Dórmete, niño. Dórmete ya. Que si no viene el coco y te invadirá. ¡Vamos! Me queda solo uno. Voy a ganar. ¡Calla, no grites que vas a despertar a Uruguay! ¡Calla, que me desconcentras! Oh, oh. Te ha costado, ¿eh? ¡Claro que me ha costado! ¡Iba a ser mi primera victoria! Tranqui, seguro que otro día ganas. ¡No! ¡Estoy hasta las narices! ¿Qué pasa, Bolivia? ¡Que Paraguay no para de roncar y no me puedo dormir! Si supieras lo que roncas tú... ¡Ya está! ¡Lo voy a invadir! ¡Eh! ¿Qué intentabas? Uruguay, entiéndeme, no puedo dormir. ¡Me da igual! ¡Ni se te ocurra invadirle! Está bien... ¡Entonces le voy a meter esto por el cu... ¡Bolivia, ¿qué has hecho? ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Es verdad! ¡No ha sido Bolivia! ¡Ha sido Brasil! ¡Así es! ¡Y el próximo eres tú, Bolivia! ¡Uruguay, ayúdame! ¿Ahora te vas a tranquilizar? Hmm... Déjame pensarlo... ¡No! ¡Bolivia! Oye, ni se te ocurra tocar a mi pana, Bolivia. Eso ya lo veremos. Ahora sí, Bolivia. ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Pues entonces te voy a invadir! ¡Ni se te ocurra! ¿Eh? ¡Eso deja en paz a Bolivia! ¡Y a Perú! ¡Pero qué demonios! ¡Que la teo te inflo! ¡Pero ni peros ni nada! ¡Ya estamos hartos de que todos los días un país se levante de mal humor e invada a todo el mundo! Hmm... Tenéis razón, chicos. No tengo que invadir a Bolivia. Tengo que invadiros a todos. Ahora estamos solos, Bolivia. ¡No, por favor, Brasil! Tengo una vida por delante. ¡Déjame vivir, por favor! ¡No! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Muy bien, Brasil! ¿Qué hemos aprendido hoy? ¡Que me duele el culo! ¡Japón, me cago en todo! O te riendes ya o te voy a dejar el culito como el círculo ese rojo amorfo que tienes en tu bandera. ¡Shh, shh, shh! ¡Anda, anda, anda! ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Que te saco mis ninjas con spas mamadísimas y te meten una paliza gitana. ¡Por fin! Ya se han callado los mamagüevos de los japoneses. Ahora por fin hay paz en el mundo. Oye, bro, ¿tienes frío? Oye, Estados Unidos, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando en 1904 me partiste por la mitad? Eh... Sí, por... ¿Pero qué haces, Panamá? Jeje, bromita. ¿Qué bromita, Níquel Eches? ¿Es que me has partido por la mitad? Bueno, ahora los barcos podrán pasar por ahí, ¿no? Sí, venga, sí, ya le paso. Cortamos también a Canadá, ¿no? Es verdad, tienes razón. ¡Panamá! ¡Ups! Oye, yo también quiero hacer mi propio canal. China, ¿es en serio? ¡Sí! ¡Ostras, qué casualidad que a mí me rente uno de estos, eh! ¡No, México! ¡Ni se te ocurra! Bro, Estados Unidos, ya pareces una pizza y todo. Ya me jodería. Cállate Rusia que sigo teniendo bombas nucleares. ¡Uh! Va a llorar el bebé. ¡Mua, mua! Voy a aprovechar el momento y le voy a hacer una bromita a los Estados Unidos. ¡Rusia, me cago en tu...! Si es que España eres un grande. ¡España! ¿Qué pasa? ¡A tomar por culo! Si es que es tonto, se ha bombardeado el solito. ¿Alguien quiere una pizza? ¡Yo, yo, 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 yo! Estados Unidos, dame Texas. Oye, vamos a hacer la Gran Colombia. Chile, dame mal o te meto el lanzacohetes por la garganta. Oye, Bolivia, ¿cuántas copas tenés? Eh... Ninguna por... ¡Me da igual, quiero las Malvinas! Y yo quiero revivir la Unión Soviética. Oye, Mongolia. ¡Queso! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este ahora? ¿Acabas de usar el queso? Sí, ¿tienes algún problema? Pues sí, que eso está más quemado que mis libros del instituto a final de curso. ¡Ah! Y lo que han dicho antes los demás, no, ¿eh? ¡Me da igual! No parará hasta que me den las Malvinas. Toma tus malditas Malvinas. Ahora te vas a callar de una vez. ¡Malvinas! ¡Ahora tenéis tres copas! ¡Sí! ¿Ves? Sigue con lo de las copas. ¿Qué hacemos? ¿Darle todas las copas que existen para que se calle? ¡Sí! Argentina, cállate, anda. ¡Jo! ¿No puedes decir algo original? No. ¿Pero no te das cuenta que si hacemos todo el rato lo mismo vamos a perder visitas? Pues entonces copiaré a alguien que haya hecho algo original. Mira, tienes suerte de que no tengamos malas nucleares, que si no, hoy dormías en el cementerio. Francia. ¿Qué? ¿Por qué demonios tienes la forma de una baguette? Es que han hecho una nueva regla de Poland Ball. ¿Pero tú eres tonto o fumas porros en la puerta de la comisaría? Francés tenía que ser. Y deja de fumar, que es malo para ti. ¿Qué dices tú? Anda. Tú, tú, tú. Lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda. Toda España, un regalo. ¡Eh, guardias! ¡Mirad lo que tiene España! Pero será retrasado que esto es tuyo. No venimos por eso. Venimos a por ti, Francia. Pero si yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? ¿Y esa forma que tienes? Es que lo he visto en un vídeo de las nuevas reglas de Poland Ball. ¿Pero tú eres subnormal? Es mal, estas reglas no son oficiales y además están prohibidas. ¿Ah, sí? Pues me vais a comer toda la po... ¡Ah! ¡Abusta policial! ¡Abusta policial! Eh, tú. Sí, tú, espectador. Como hagas una de esas nuevas reglas de Poland Ball, te vamos a dejar peor que a Francia. ¡Avisado estás! Pero Paraguay, ¿qué demonios hace? ¿Paraguay? ¡Paraguay, eres subnormal! Ya empezamos invadiendo países porque sí. Vamos bien, Brasil. Pero si me estaba invadiendo él... ¡Shh, shh, shh! ¡Shh, shh, shh! ¡No quiero oír tus excusas de mierda! Oye, Brasil. ¡Cállate que estoy de mala hostia! Eh, 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 tranquilito. Que si te metes con Chile, te metes conmigo. Y si te metes conmigo, te metes con mi abuela. Mira, yo no digo nada. Pero se sortean misiles y vosotros tenéis todas las papeletas. Anda, pues a mí me vienen muy bien los misiles. Porque no tengo muchos y como empiezo una guerra... Yo mejor me quedo quieto. Que si no, esto se vuelve muy repetitivo. Pues nada. A partir de ahora, soy el nuevo admin de Latinoamérica. ¡Prepárate, Brasil! Oye, Brasil. Yo solo quería un boli... ¡Ostras, lo siento mucho, Ecuador! Pensaba que ibas a decir otra cosa. Muchas gracias, Brasil. ¡Brasil, me cago en ti! El otro día te pedí uno y no me lo diste. Pero, Brasil, ¿qué haces? ¿Estás bobo? Así a la próxima sabrán que a mí no me vacilan nadie. Pero, ¿qué próxima vez ni que le eches? Si lo acabas de invadir... Pues que se vaya a llorar a la llorería. ¿Yo qué quieres que le haga? Pero, ¿qué dices, Brasil? ¿Qué te has tomado esta mañana? ¿Qué me he tomado? ¡Me he tomado una buena po... Barra de pan. Brasil, devuelve toda la normalidad, por favor. ¿O si no qué? Pues tendré que usar mi arma secreta. ¿Ah, sí? ¡Venga, sácala! ¡Que la saques! ¡Sácala! ¡Tú lo has querido! ¡Maria Jesús! ¿Qué dices? Ese no es el nombre de ningún país. Ese nombre es de mi... ¡Brasil! ¿Qué le estás haciendo a este jovencito? ¿Y por qué tienes la mitad de Latinoamérica? Abuela, espera. Eh... ¿Puedo explicártelo? Yo... ¡No hay excusas! ¡Ahora vas a probar una buena chancla! ¡Noooo! ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Pues sí, todo correcto por aquí. ¡Aaah! ¿Pero qué te pasa, Argentina? ¿Quién eres? Pues Chile, ¿quién voy a ser si no? ¡No, no, 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 no! Chile no tiene esa forma tan horrible. Solo me apetecía volver a usar Contribuance Stickers por un día. ¿Contribuance Stickers? ¿Qué has hecho, Chile? ¡Eres una deshonra para todo el mundo! ¿Pero qué tiene de malo? ¡Mucho! ¡Vuelva a tu forma personalizada o te declaro la guerra! ¡Eh, tranquilito, que te puedo dar una paliza! Madre mía, vaya mierda de pistolas que tiene el Contribuance Stickers. Pero si la tuya la has sacado de Google, no es culpa mía que el creador del vídeo sea un vago. Y tampoco es culpa mía que compraras el Mundial. ¡Ya está! ¡Te declaro la guerra! Madre mía, eso es que no se callaban ni debajo del agua. Bueno, Contribuance España, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Que estas discusiones son una tontería y tenemos que ayudarnos entre nosotros para mejorar la comunidad? ¡No! ¡A robarte la cartera! ¡Hijo de pu... Mira, estoy hasta las narices de que cada minuto un país de la TAM nos invada porque le sale de los huevos. Así que oficialmente me mudo a Europa. ¡Rusia, me cago en tu... ¡Hola, nuevo vecino! ¿Qué tal? ¡Pero qué cojo... ¿Pero Ucrania, qué demonios haces aquí? No tengo ni idea, pero por fin me libré de Rusia, ¡sí! Bueno, México, me da igual cómo hayas llegado hasta aquí, pero el territorio en el que estás es mío. ¿Pero qué dices tú, anda, payaso? Ven a por mí, pero con la cara destapada. ¿Pero qué? Tranquila, Ucrania, voy a ayudar... ¡México, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Ucrania? No hay tiempo de explicaciones. Necesito tu territorio un momento. ¿Qué dices? ¿Con qué atacando a un miembro de la OTAN, eh, México? Solo es un momento. ¡Oh, oh! Eso te pasa por tonto. ¡Rusia, devuelve el territorio que has pillado! ¡Te va a pasar lo mismo que a México! Vale, tranquilo, ya lo devuelvo, que se pone a llorar el bebé. ¡Quiero volver a la OTAN! ¡Dios mío, qué buenas están estas patatas! A ver, tú, mono de feria, deja de gritar, que me duelen los oídos. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? No te he oído muy bien. ¡Que dejes de gritar! ¿Qué? ¡Que dejes de gritar! ¿Qué? ¡Que deje! ¿Qué? 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 Uruguay, luego te quejas de que yo invado mucho, eh. ¡Dios, es que me iba a explotar la cabeza! Perdón, Argentina, ya te devuelvo todo. ¡Uy, va! Eso en mi pueblo es pelea. ¿Quieres ser el siguiente? No. ¡Pues cierra la boca! ¿Y tú qué miras, payaso? Pero si no estoy mirando nada. ¿Cómo que no? ¡Me acabas de mirar ahora mismo! Oye, Perú, ¿me puedes sujetar un momento, porfa? ¡Mira, porque me estás sujetando, eh! ¡Que si no te meto a dar puyetazo que te mando a la luna! Bueno, era de esperarse que lo invadieras. ¿Ah, sí? Pues a que no te esperabas esto. ¿Pero qué coja? Si me lo esperaba. Si tengo el guión del vídeo aquí. Pues mira lo que hago con tu guión. Oye, por curiosidad, ¿qué pasaba ahora? Que Uruguay iba a revivir y te iba a invadir. ¡Aaah! ¡España! ¡Tráeme los canelones! ¿Pero a este qué le pasa? A mí no me pasa nada. Bro, México, ¿qué te has tomado esta mañana? Un buen colacao. Pero si odias el colacao. ¿Ah, sí? No me acordaba. Tú, México, cállate la boca que no me entero del sálvame. ¿Qué? ¿Que te salve? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Este se ha tomado algo raro, seguro. Si es que es tonto, pero ya verás cómo se le va a quitar la tontería. ¿Estados separados? ¿Qué haces? ¿Estáis bailando claqué? Estados Unidos, déjalo que eres tonto. Observa y aprende. ¿Tú también bailas, Guatebuena? Yo también quiero. Bueno, mira el lado positivo. Tenemos territorio gratis. ¿Cómo? ¡Territorio gratis! La madre que me parió México. ¡Estás loco! Es que Estados Unidos ha dicho que hay territorio gratis. Si es que Estados Unidos siempre liándola. ¡A tomar por culo! Madre mía, esta galleta está buenísima. Me podría comer 100.000 de estas si no me cansaría. A ver, déjame probar. ¡No, no, 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 no! Uruguay, ¿eres tonto? Oye, tranquilo, que solo te he quitado una galleta. ¡Era la última! Y ya sabes que siempre me guardo lo mejor para el final. Pues vete a llorar a la llorería que está detrás tuyo. ¡Te meto un puyetazo! ¿Pero qué era broma, hombre? ¡No, no, ni broma ni leches! Que estos últimos días está muy graciosillo, ¿eh, Uruguay? Eso, a ver si sin querer te vas a llevar una bomba nuclear. ¿Pero Uruguay qué haces? Y tú eras siempre el que decía que no nos peleáramos. Las cosas cambian, Uruguay. Digo, en Paraguay. Espera, espera, espera. ¡Tú no eres Uruguay! ¿Por qué dices eso? Porque Uruguay nos trata muy bien. Nunca es egoísta y nunca se equivoca en geografía. No sabes lo que estás diciendo. ¡Cierra la boca ahora mismo! Oye, oye, deja en paz a la Paraguay o te las verás conmigo. ¿Ah, sí? Venga, ven a por mí. ¡Ven, pero con la cara destapada! ¡Hijo de... Veamos quién es este impostor. ¿Pero qué? Jejeje. Hola. ¿Pero Sudáfrica qué hace? ¡Seré retrasado! Es que en todos los vídeos solo sale la TAM. África nunca sale. Pero eso es del creador del vídeo, que es un calvo. ¿Ah, sí? ¡Countrybats España, calvo! ¡Me coméis toda la...! Bueno, ya que estamos voy a invadir un poquito, ¿no? ¿Pero qué dices tú? Anda, fantasma. ¿Pero qué demonios? ¿Y tú no vas a decir nada? Es que si hablo me vas a invadir. ¿Pero quién te crees que eres para hacerte pasar por Uruguay e invadir a mis amigos? ¡Sudáfrica! ¡Eeeeh! A tomar por culo Sudáfrica. Sigo aquí. ¡Mierda! Y no pararé hasta que a partir de ahora, todos los vídeos de Countrybats España sean humor de países Sudáfrica. Madre mía, no se calla ni debajo del agua. Menos mal que la has invadido. Oye, a todo esto, ¿dónde está Uruguay? ¡Me pica el culo! Oye, oye, Argentina, ¿qué haces? ¡Argentina, para! ¡Argentina! ¡Jejeje! Ahora voy a usar estas tierras que tú creaste para mi propio beneficio y poder compartirlo con todo el mundo sin tu permiso. ¿Ah, sí? ¡Pues sabes lo que opino! ¿Pero qué pasa? ¡Me has faltado el respeto! ¡Me siento súper ofendido! ¡Pero si solo he puesto cuatro emojis! ¡Silencio! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Pobre Argentina! ¿Es en serio? Noticia de última hora. Uruguay ha faltado el respeto gravemente a Argentina. Vamos a hablar con alguien que sabe muy bien de este tema. Esto es horroroso. O sea, Uruguay siempre está jodiendo a la TAMP haciendo que no nos peleemos. Y mira lo que hace. Si es que parece un niño inmaduro. Muchas gracias, Chile. ¿Tiene algo que decir, señor Uruguay? ¡Malditos ofendidos de mierda! ¿Pero qué pasa, Reino Unido? ¿Cómo estamos? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Tú entiendes algo de lo que dice Reino Unido, Portugal? Ben, no. No sé si él se hace engrasado o algo de un género cuando fala así. ¡Ay, ay, ay, ay! Me está entrando un ataque de ansiedad. Calma, España. Prendete una pizza. Vedrete como me andrá. ¡Pero que no entiendo una mierda! Spanien, entweder tú hörst auf zu schreien oder ich schwöre, dass Europa ins Jahr 1941 zurückkehrt. Mira, no he entendido lo que has dicho, pero me lo imagino. Amuncel es perfecto. Me estoy volviendo loco. ¿Qué te pasa, España? No sé, la gente está hablando raro y no les entiendo. Pero tú eres tonto. Tú no sabes lo que son los idiomas. Pues claro, pero es que ellos antes hablaban español. Portugal, o me dices, ¿qué está pasando? No te reviento. Claro, olha. Concordamos que todos los países del mundo van a hablar a suas línguas originais durante un día, porque achamos que es aborrecido hablar siempre la misma língua. No te... ¡Qué bonito día hace hoy! Seguro que no va a pasar nada malo. Oye, vosotros, dame todo lo que tengáis. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Dios mío! Toma, pero por favor, no me hagas nada, por favor, no quiero morir. Venga, tú también, rápido, me cargo a tu amigo. ¿Es en serio? ¡Rápido! Bien, toma. Así me gustan iñatos. Ay, mi madre, qué mal lo he pasado, Chile. He visto mi vida pasar ante mis ojos. Pero tú eres tonto. Oye, no es culpa mía que nos hayan robado. Pero vamos a ver, tú eres un maldito país. ¿Tú te crees que con una simple pistola te van a hacer algo? Eh... ¡Mierda! Tenemos que recuperar nuestras cosas. Eso, creo que había ido para la derecha. Hola, Sudáfrica. ¿De casualidad no habrás visto algún país con un pasamontañas, no? Eh... Pues ahora que lo dices, sí. He visto a la República Dominicana del Congo con un pasamontañas y con dos móviles. ¿Ah, sí? ¡Pues se va a cagar! ¡Pero si me lo he hecho nada! Esto es solo el comienzo de mi venganza, malditos países hispanos. ¡Vais a ver el verdadero poder de Sudáfrica! Escúchame, Sudáfrica. No, no, escúchame, que tengo un planazo. Déjame hablar. ¡Que te caes un momento, hombre! ¡Que no paras de hablar! ¿Qué? ¡Ay, mi madre! Brasil, me cago en tu... ¡Uruguay! ¿Qué te pasa, Brasil? ¡He visto un fantasma! Sí, sí, seguro. Igual que el otro día he visto a tu abuela pegándote con la chancla. Eso no importa, Uruguay. Tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? Por Dios, Brasil, eres un país. ¡Compórtate! Paraguay, ¿tú me crees? ¡Pero si son las dos de la tarde! Sí, es que es un vago. Bolivia, dime que tú me crees, por favor. Pues claro. Menos mal, al menos uno. Que no. Pero por qué nadie me cree... ¡Pu! ¡Aaaaaaah! Oh, oh. Creo que le he asustado un poquitito. Ostras, pues tenía razón. Vamos a ver, Latinoamérica. Vamos a hacer las primeras elecciones latinoamericanas. ¡Profe, tengo una duda! Pero qué profe, ni qué profe, hombres. ¡Estamos en verano! ¡Sí! ¿Pero qué querías? Ah, ¿qué? ¿Qué son las elecciones? Pero tú eres tonto. ¿Tú no sabes lo que se hace en tu país cuando se vota el presidente? ¡Aaaaaaah! Pues yo voto a Argentina. ¿Ah, sí? Pues yo voto a Chile. Pero vamos a ver, pedazos de subnormales. Tendréis que votar por quien queráis, menos por vosotros mismos. Pues ahora, por gritarme, no te voto. ¡Ah, sí! ¡Pues yo tampoco! Los momentos después... Quiero cambiar mi voto. Tarde. ¡Me cago en la...! Antes de decir al ganador, Argentina, te has votado a ti mismo. Mira que te lo he dicho una vez. ¡Cállate ya, pesao! ¿Quién más me ha votado? Nadie. ¡Me cago en muestra! Y el ganador indiscutible de estas elecciones por la mayoría absoluta ha sido... ¿María Jesús? ¡Sí! ¡He ganado las elecciones! Pero señora, usted es un país, no puede ser la presidenta. ¿Quieres probar la chancla? No. Pues soy la presidenta y punto. ¡Ontribas España, te lo repito por última vez! ¡Haz un humor de país en Sudáfrica o todos sufriré las consecuencias! ¡Mis huevos, chaval! Y mira que yo quería hacer un vídeo con mi novia de chill, pero este retrasado me ha cabrado. Así que voy a invadir toda Europa. ¡Pero si te supero en poder militar, ¿cómo vas a invadir? ¡No! Ya empezamos con la tontería. Pero bueno, me voy a la verga. ¡Woo! España, te recuerdo que los admins seguimos aquí, ¿eh? La culpa es de Sudáfrica. ¿Pero qué dice este ahora? Yo solo le he pedido una cosa muy amablemente. Pero vamos a ver, tontito. Si te enfadas con Sudáfrica, no tienes por qué invadir toda Europa. Es que si no, me aburro. Pues yo qué sé, chúpate los dedos de las manos o algo. ¡No tenemos dedos subnormal! Si es que Suiza es muy neutral, muy neutral, pero la inteligencia la tienes en el culo. ¡Me da igual! ¡España, devuelve el territorio invadido ya! Oye, a mí no me grites, ¿eh? Que te mete un guantazo que le mando a la luna. Mira, o te callas o esto se va a poner feo. No te tengo miedo, payaso. Ojito, que esto se pone interesante. Buen intento, inútil, pero prepárate para mi contraofensiva. Con Yu España, ¡he vuelto! Me da igual, sigo teniendo la mitad de tu territorio. Venga, ahora que eres más fuerte militarmente, ¿eh? Tu abuela en bicicleta, tontito. ¡Oh no! ¡El bicho ha vuelto! ¡Sí! ¿Últimas palabras con tribus de España? ¡Me pican los cocos! ¡Que sí, venga, cállate! Francia, ¿qué haces? Acabas de invadir el creador de los vídeos. ¿Y? ¡Jeje! ¡Era The Chill, bro! ¡Ah! ¡The Chill, The Chill! Brasil, ¿te acuerdas del plan? Sí, en unos días haré mi humor de países para distraer a los países. Perfecto, Brasil. Pronto cumpliremos nuestro sueño. ¡Argentina! ¿Qué pasa ahora? ¡Me pica el culo! ¿Y yo qué quieres que le haga? ¡Pues que me lo rasques, que yo no puedo! ¡Dios mío, México, qué asco, ni de coña! ¡Ay! Ya no me pica. ¡Uf, menos mal! ¡Ahora se me está saliendo la caca! ¿Pero qué dices, México? ¡Dime que es una broma! ¡No es ninguna broma, Argentina! ¡Ayuda! ¡Estados Unidos, ayúdale tú, que estás más cerca! Rusia, cásate conmigo. ¿Pero qué dice este? ¡Está loco! Ya ves tú. ¡Ay, Dios mío, se me sale la caca! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Argentina! ¿Has terminado? No, aún me queda mucho, ¿por? ¡Por qué me estoy meando! Estoy harto de que siempre hagan vídeos de la Gran Colombia, así que ahora voy a hacer la Minicolombia. ¡Ahora soy más grande que Colombia, vamos! Oye, Minicolombia, a mí no me has dado nada. ¡Silencio! La Minicolombia no se mete en problemas. ¡A que te doy problemas, payaso! Con ese vocabulario no vas a ganar esta discusión. ¿Pero qué cojones la pasaste, tío? ¡Está pila raro! Lo que sí es raro es que Sudáfrica y Brasil hayan subido tanto en el ranking militar. No a la guerra, chicos. Sí a la paz. ¡Guayana, eres mía! ¿Pero qué haces, Minicolombia? ¿Tú no apoyabas la paz? ¡Shh! No hace falta gritar. Tú no has cambiado una mierda, ¿verdad? ¡No! ¡Ahora solo faltas tú para que la Minicolombia se transforme en la Gran Colo... ¿Pero qué? ¡Aquí no se permiten ideas no originales! ¡México! ¿Qué? ¿Qué haces? Pues que ahora soy un escribiditoilet. ¡No permitiré que te salgas con la tuya, maldito butter! ¡Ahora soy Perú, Camaramán! Lo que me faltaba. Voy a tirarte de la cadena. No tan rápido. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Es el jefe de los escribidicontis! ¡Venga, pringados! ¡Va a conquistar Madrid tu abuela! ¡Pues vamos a por Malaga, chavales! ¡Y ahora por el norte! ¡Franco! 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 ¡Oye, no vale! ¡Los nazis se están ayudando! ¡Pero qué dices tú, hermano, payaso! ¡Si yo me he estado dando la sienta hasta que tus lloros me han despertado! ¡Sí! ¡Mis cojones en vinagre! ¡Ahora mando yo, hijos de put! ¡Vamos a pillar a Aragón y así partimos la Republican 2! ¡Me duele el culo! ¡Cállate, anda! ¡Toma estas armas y ve a luchar! ¡Que es ahora o nunca! ¡Sí! ¡Republicanos! ¡Hay que seguir luchando! ¡No vamos a rendirnos! ¡Vamos a ganar esta guerra! ¿Quién está conmigo? ¡Lo siento mucho, chavales! ¡O nos rendimos! ¡O vamos a tener dos agujeros en el culo! ¡Vamos, Madrid es nuestra! ¡Que os den, malditos republicanos! Y el 1 de abril de 1969, tras la conquista de Alicante, el mapa hizo ¡pop! Y vivieron todos felices y comieron perdices. ¡Eso no te lo crees ni tú! ¡Tierra! ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¿Cuándo te vas a dar una ducha que hueles a mierda? ¿Pero qué dices tú, payaso, si huele a fresa? ¿Pero qué dices si hueles a culo de viejo de 300 años? ¡Eso sois vosotros que pensáis que oléis de maravilla, pero en verdad oléis peor que un plátano metido en una taquilla en el instituto durante 5 años! Lo dice el que no se ducha desde hace 7500 años. Vamos a ver, chicos, ¿qué está pasando? Pues que aquí el señorito con humanos huele como el culo y no lo aguanto. ¡Mentira! ¡Son estos dos los que huelen mal! Yo huelo como los dioses. Bueno, si queréis comprobarlo, yo os puedo leer a cada uno y decir quién huele peor. Está bien, empieza por mí, ya verás que bien huelo. A ver... ¡Oh no, chicos! ¡Vuestro olor ha llegado al anís de Mercurio y se ha desmayado! ¡Pero será retrasado! ¿Qué está pasando aquí? Llegó la hora de la distracción. ¡Oye, Estados Unidos, mira lo que hago! ¡Increíble, Brasil! Tienes talento para girar, supongo. Siempre se acepta un donativo. ¡Y una mierda! ¡Ey, Reino Unido, Francia, miradme! ¡Pero vaya mierda, si eso lo haga hasta yo! ¡Cérate, hombre! ¡Pobrecito! Toma unos eurillos, que lo has hecho muy bien. ¡Gracias! ¡Ey, Rusia, China, Corea del Norte, miradme! ¡Increíble, Brasil! ¡Ya ves tú! ¡Lo mismo digo! ¡Gracias! ¡Bien hecho, Brasil! Con estas tenemos suficientes para acabar con todas. Aún quedan algunos países sueltos con bombas nucleares, pero no se comparan con nuestro armamento. ¡Es hora de demostrar lo que valemos! ¡Mañana será el fin del mundo! ¡hh! ¡Gracias!